Ahora ya es posible compartir archivos de imagen o de vídeo desde nuestro móvil. Tendremos que tener la aplicación Snowflake Remote instalada en el móvil. Como sabéis, esto nos permite controlar Snowflake desde el móvil. Pero ahora también podemos utilizar, por ejemplo, la cámara del móvil, hacer una fotografía y la misma aplicación nos va a permitir usar esa fotografía en la sesión de Snowflake y abrirnos una sesión de media. Directamente entonces nos inserta la imagen que acabo de realizar en la sesión. Esta es la fotografía que acabo de realizar con el móvil. Otra opción sería ir a buscar en el carrete de mi móvil alguna fotografía o incluso un vídeo y utilizarlo. Ahora lo que voy a hacer es enviar un vídeo desde mi móvil hasta la sesión media de Snowflake que tengo abierta en el ordenador. Como veis, ya la tengo aquí. Ya lo tengo aquí el vídeo y ya lo puedo utilizar también en la presentación que estábamos utilizando. Gracias. 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 Gracias.